A ver, a ver, ahí tomate una foto. Mati, mírame, mírame. Camina, camina. Hola, mamá. Hola, mamá. Mamá. Hola, papá, dile. Dale, sí, sí, hola. Hola, papá, dile. Hola, papá. ¿Vamos a caminar? Sí. Está frío, mejor, mamá. Ya, vámonos, vámonos. Por acá, por acá. Por acá, Josué. Matías, Josué, ven. Por acá, por acá. ¡Gracias!